Presentamos un proyecto dado que en la última sesión del Consejo Deliberante se le dieron superpoderes de parte del bloque alfarista y del mansurismo al Intendente para reasignar partidas dentro del propio presupuesto. Esa es una facultad que la tenía exclusivamente por ley el Consejo Deliberante, pero bueno, eso no es casi de una especie de superpoderes que le dieron al Intendente. Entonces proponemos desde el Bloque de Fuerza Republicana de que el Intendente vea la forma de asignar alguna partida para ayudar al severo problema que tenemos los tucumanos en cuanto al transporte público de pasajeros. Y a la vez también solicitamos una mesa de diálogo entre todos los sectores porque acá el pato de la boda es el ciudadano que todos los días no puede asistir a los centros asistenciales, no puede asistir a las vacunas, no puede ir a la escuela, no puede ir a trabajar y siempre es el vecino el que paga los platos rotos. Por parte del Consejo Deliberante se ha planteado un proyecto parecido al que ya está implementado en Salta. ¿Esto puede avanzar desde el espacio de Fuerza Republicana? ¿Cómo analizan este nuevo proyecto? Bueno, el proyecto es un proyecto de ley que presentó el actual concejal y presidente del cuerpo, el doctor Jury. Todavía no está ni tratado en las comisiones de transporte de la legislatura. Es la creación de una SAPEN al estilo de Mendoza o Salta. Tucumán tiene características particulares. Espero que de alguna manera venga a paliar, si es que lo aprueban, el terrible déficit de transporte público. Gracias por ver el video.